Hecho en el Perú La memoria trae nuestra vieja historia Si se quiere un poco, pasada de moda Solo te ofrecía en mi humilde lista Mi incierta posición de artista Nada de grandeza, ternura y pobreza Cosas que no iban a llenar la mesa Ya sí, ya sí me quisiste Sin más pergaminos Que esta mi guitarra y mi gran cariño Ya sí me quisiste sin más pergaminos Que esta mi guitarra y mi gran cariño Y hoy que nuestros hijos dejan de ser niños Y se van buscando su propio destino Recién me doy cuenta Que nos estamos quedando solos Vieja, solos como el día Cuando nos casamos Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú me amaste Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día Como el primer día Cuando tú me amaste Dame mi guitarra Dame mi guitarra Gracias.